100 Palabras de Paco Ramírez No terminan las malas noticias para México. Esta semana recibimos un golpe de realidad. El demoledor crecimiento de la pobreza en lo que va del sexenio. Resulta que hay más pobres a pesar de los apoyos del gobierno. Abundan las irregularidades y la opacidad en la entrega de becas y pensiones. Lo que provoca que los recursos no lleguen a quienes más lo necesitan. El primer diagnóstico vino del INEGI. Y ahora Coneval lo confirma. 3.8 millones de nuevos pobres entre 2018 y 2020. Es decir, 52 millones en 2018. Pasamos a 55.7 millones en 2020. Prácticamente el 44% de los mexicanos. Y la pobreza extrema pasó de 8.7 a 10.8 millones de habitantes. ¿Dónde queda entonces aquello de primero los pobres? Solo discursos plagados de promesas vacías y profundas decepciones. Desigualdad es el nombre del juego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!